Te vas a sorprender cuando sepas los beneficios que tiene para la salud el comino. El comino es una planta originaria del este del Mediterráneo, no utilizada en la gastronomía. Es popular su uso en países como la India y en algunos países de América. Pero esta especie ha sido extendida mundialmente. Tiene un sabor ligeramente amargo y un fuerte olor. El olor del comino es tan fuerte que a leguas puedes darte cuenta cuando algún vecino está cocinando con esta especia. Antes de continuar quiero pedirte que por favor te suscribas a mi canal si aún no lo estás y que toques la campanita para que seas el primero en recibir mis videos nuevos. El comino tiene un alto contenido en aceite. Se puede utilizar tanto en aceite como en las semillas. Posee muchas propiedades curativas. Tiene efecto calminativo. Favoreciendo la expulsión de los gases del tubo digestivo. Disminuyendo los cólicos y flatulencias. Disminuye también la hinchazón del estómago. Actúa como antiespasmódico. Es sedante de los músculos. El aceite de comino es excelente como sedante. Produce una relajación de los músculos. Y sirve como calmante. El aceite de comino es tan relajante que puede causar sueño. Sirve para la bronquitis y resfriados. Es diurético. Ayuda a aumentar y facilitar la orina. Controla la fiebre. Ayuda a combatir la anemia. Gracias al hierro que contiene. Tiene propiedades antioxidantes. Ayuda a mejorar la memoria. Es fortalecedor de los huesos. Contiene muchos nutrientes y vitaminas. Se pueden preparar infusiones digestivas con el comino. Para la mujer en estado de embarazo. Consumir el comino en infusión. Funciona como una fuente de hierro. Y ayuda a aumentar la leche en las glándulas mamarias. En el periodo de la lactancia. A las mujeres durante el periodo menstrual. También le ayuda a combatir la anemia. Por el aporte que el hierro le ofrece. Tiene también propiedades antibacterianas. Y está indicado en caso de diarrea. El comino también se puede utilizar. Tanto entero como molido. Si te ha gustado esta información. Por favor. Compártela con tus amigos en las redes sociales. Déjame un comentario. Dale a me gusta. Y no olvides suscribirte. Hasta pronto.